Hola, me llamo Carlos Herrera, soy programador web desde hace más de 10 años, especializado en PHP y en Javascript y os voy a contar un poco en qué consiste el curso de aplicaciones web progresivas o en inglés conocidas como Progressive Web Applications. Para seguir este curso necesitarás conocimientos básicos de Javascript, de programación asíncrona compromesas y de service workers. En este curso de aplicaciones web progresivas aprenderás a transformar tus aplicaciones web en aplicaciones progresivas dotándolas de una experiencia superior al usuario. Este curso consta de cinco temas. En el primer tema introductorio se enumeran las características que tiene que tener nuestra web para que se considere progresiva. y en los temas sucesivos se explica cómo implementar cada una de estas características en nuestra web. Cómo conseguir que nuestra aplicación sea instalable, que se puede instalar en los dispositivos móviles o en las tablets. Cómo generar y mostrar notificaciones y cómo sincronizar y actualizar los recursos de nuestra aplicación en segundo plano, sin intervención del usuario. De forma que el usuario a lo mejor en nuestra aplicación está escribiendo un correo, se ha quedado sin cobertura porque está en el metro, por lo que sea. Y entonces la aplicación, cuando consiga recobrar la cobertura, enviará ese correo sin necesidad de que el usuario esté pendiente de cuándo lo tiene o cuándo no. Al final del curso será un repaso de buenas prácticas y se explica cómo instalar una herramienta para auditar cómo de progresiva ha quedado nuestra aplicación. Os animo a que hagáis este curso con el que entraréis de lleno en el futuro del desarrollo de aplicaciones web, diferenciándoos del resto de desarrolladores web.